Hablamos del antivalor porque hay muchos antivalores que reflejan la falta de solidaridad. La Fundación Hazlo Bien es un proyecto educativo que busca fomentar la educación en valores a través de actividades lúdicas. Su director general, Francisco Lizardo, explica que la iniciativa surgió de la necesidad de rescatar los valores tradicionales. Venimos en esta ocasión con nuestro proyecto Hazlo Bien, que es una propuesta educativa en donde atendemos y vamos al rescate de los valores, asistiendo a todos esos espacios públicos y privados donde hayan muchachos en edad escolar, donde vamos y refrescamos y muchas veces sembramos los valores intrínsecos que necesitamos que se desarrollen para bien convivir de la sociedad. Hemos tenido muy buena aceptación. Hemos ido, nuestro trabajo funciona llevando actividades lúdicas para que los muchachos mediante los juegos y actividades multisensoriales disfruten y aprendan del valor, mostrándoles los antivalores para que se identifiquen realmente con lo que es el valor y lo puedan llevar a cabo mediante prácticas en su familia, en su comunidad, con su entorno más cercano. Veíamos la necesidad de fomentar y rescatar los valores más allá de nuestro entorno, considerando que tenemos un hijo pequeño y que estamos seguros de qué educación podemos darle nosotros, sin embargo, la educación adicional de aquellos padres ausentes, producto de tantas personas que se han ido del país, queríamos hacer algo que nos ayudase a rescatar la tradición en los valores llevados a cabo en las diferentes familias y hacer actividades lúdicas, como comenté, para que los muchachos jugando practicasen y viesen lo importante de cualquiera de los valores. María Liza Soto, gerente general de ASLO, bien rescata que durante las actividades que llevan a cabo en grupos de diferentes edades, los jóvenes interactúan practicando los valores que se les enseñan. Estas actividades lúdicas son preparadas para cada sección y la receptividad ha sido bastante buena. Son muchachos que han interactuado, que han manifestado mucha alegría, mucha emoción e incluso hasta poner en práctica el valor que se ha practicado en cada juego. Por parte de los profesores, pues también han manifestado la alegría, que van animados cuando vuelven a clase, vuelven animados con las actividades y su desenvolvimiento ha sido bastante satisfactorio. Son dinámicas, no las hacemos directamente nosotros, tenemos animadores, ellos están especializados en estas actividades y adaptados a cada una, son diversidades de actividades que ellos practican. La Fundación ASLOBIEN dispone de un equipo de animadores especializados en las actividades de promoción de valores, quienes imparten diversas dinámicas para sensibilizar sobre distintas temáticas. Reportó Carmen Milagro Aulino. La Fundación ASLOBIEN. La Fundación ASLOBIEN.